No estarás más, más sola Tú llegaste a mi soledad y al mirarte yo sentí que eres tú Parecía un sueño y no verdad, que hubiera alguien como tú Me llenaste de felicidad, me llenaste de tu juventud Te estreché en mi cuerpo la ansiedad, de ser tuyo en plenitud No estaré más, más sola, porque tú estás conmigo Mi amor desde ahora, prometo hacerte mucho pero mucho muy feliz Siento la paz ahora, amándote La soledad doy sufre y llora, porque se va de mí Siento un amor divino, besándote Y gracias a ti por fin suspiro Hoy vuelvo a sonreír, estoy de noche y de día Deseándote y la verdad yo no sabía Amar y aprendí, estoy muy orgullosa Deseándote porque encontré lo más hermoso que eres tú y ti Y si me ves de amor que estoy Algunas veces triste Es que la soledad me dio Antes de irse Porque conmigo estaba muy acostumbrada 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 Al verte lleno de amor Y de alegría Siento la muerte al ver que yo Sentía la vida Amenazando con volver Cuando te vayas Cuando te vayas Cuando te vayas No estarás más la sola Porque estamos contigo Madre mía desde ahora Mi madre y nosotros te vamos a hacer feliz Siento la paz ahora Amándole la soledad Hoy sufre y llora Porque se fue de mí Siento un amor divino Mirándole Gracias a Dios por fin suspiro Hoy vuelvo a sonreír Estoy de noche y de día Queriendo decir la verdad Yo no sabía Amar y aprendí Estoy muy orgullosa Teniéndole Porque encontré lo más hermoso Hoy vuelvo a ser feliz Y si me ven ustedes hoy Algunas veces triste Es que la soledad me dio Antes de irse Porque conmigo estaba muy Acostumbrada 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 Y al verles llenos de amor Y de alegría Siento la muerte al ver que yo Sentía la vida Amenazando con volver Cuando se vayan Cuando se vayan Ya no se vayan Tú llegaste a mi soledad Y al mirarte yo sentí que tú Parecía un sueño y no verdad Que hubiera alguien como tú Ha Ha